Lista 6, lista 6, lista 1, lista 6 Conocemos el triunfo de Fernando Lugo Saludamos al candidato de la alianza por este triunfo Los que perdieron son los que en nombre del partido Colorado Están rogando al Paraguay hace más de 60 años Senadora Esperanza, Martín, gracias por su tiempo primero El 20 de abril se van a cumplir 10 años de la victoria de la alianza patriótica para el cambio en las elecciones generales del 2008 Más o menos queremos saber que recuerda esa época de lo que fue unos días antes de las elecciones Y como fue ese proceso, verdad? Bueno, en realidad fue un proceso muy interesante porque era tal vez la primera vez que había una fuerte alianza de la oposición en ese momento Había un fuerte sentido, digamos, de cambio Porque estábamos con más de 60 años de un solo partido en el gobierno central De esos 60 años, 35 años de una feroz dictadura Que dejó un modelo autoritario, un modelo de corrupción, un modelo prebendario Y como resultados sociales, pobreza, desigualdad social Y era como que había un harto, hartazgo de la gente Y uno percibía que había un entusiasmo en las calles, en todas partes Porque decíamos, hoy vamos a derrotar a este continuismo de 60 años Y bueno, y se adhirieron personas de todos los partidos políticos Incluyendo del propio Partido Colorado La alianza fue con el Partido Liberal y los sectores progresistas Y fue casi como una fiesta Ustedes, ustedes son culpables de la alegría de la mayoría del pueblo Bueno, y los días previos uno sentía que como que íbamos a ganar Pero era tan fuerte la imagen del Partido Colorado como un partido-estado Que era invencible Yo toda mi vida viví en la dictadura Y después en el periodo dentro del Partido Colorado Cuando fue el 2008, fue mi primer cumpleaños Donde pude hacer un cambio, digamos una alternancia política Casi toda mi vida personal estuve viviendo dentro del mismo modelo Y todos decíamos, vamos a ganar, pero no nos van a entregar el poder Vamos a ganar, pero van a ser fraudes y no nos van a permitir Los datos oficiales indican que Fernando Lugo está obteniendo el 38,2% En tanto que Blanca Oelar, la líder, la candidata a la presidencia por el Partido Colorado Está obteniendo el 33,5% Una tendencia que está marcando también el voto a pedir una de las 5 encuestadoras Que participaron en la jornada de hoy Y que anticiparon ya que Fernando Lugo podría ser en pocas horas más Anunciado como el nuevo presidente Esta idea de hartazgo, de cansancio De un modelo que estaba evidentemente en declive El gobierno de Nicanor que terminaba con un sesgo otra vez fuertemente autoritario Nicanor que pudo haber sido un gran transformador del gobierno por su liderazgo Después de González Macchi era un fuerte liderazgo colorado Una persona con dos títulos universitarios o más Con ideas que pudieran haber sido renovadoras Sin embargo se embeleza por el poder y termina La última etapa de su campaña siendo reforzando aquellos aspectos negativos De la historia del Partido Colorado en el Paraguay Y creo que esas dos cosas, el tener un líder emergente Que pudiera representarnos La esperanza de cambio Y un Partido Colorado que estaba en deterioro y en decadencia Fueron un poco como los componentes Que de alguna manera se fusionaron Y ese catálisis, digamos, social y política Terminó con el triunfo de la Alianza ¡Junza! 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 Gracias por acompañarnos desde el inicio De esa experiencia pequeña de escuchar a la gente De esta experiencia humilde De esta experiencia modesta Hoy podemos afirmar Que los pequeños también están capacitados para vencer Y lo más importante era derrotar a un partido Estado Como el Partido Colorado con 60 años de gobierno Y donde en realidad la transición que le llamamos en Paraguay En lo que fue la caída de Stroessner En realidad no reivindicó los errores y los atropellos de la dictadura En realidad el estronismo se quedó Se enjuagó, se limpió, se mimetizó Y continuamos en realidad sin que la sociedad Pudiera pedir una rendición de cuenta a la clase política Aquí no hubo grandes investigaciones por los temas de derechos humanos Aquí no hubo presos por todo el dinero Los varones de Itaipú, la gran riqueza de muchos sectores políticos y económicos Que se hizo con la plata mala vida de los años de la dictadura Todo este gran latifundio nacional que se creó Todo eso quedó impune Entonces creo que la constituyente y la nueva constitución del 92 En realidad devolvió libertades políticas al pueblo paraguayo Pudimos manifestarnos, pudimos hacer oposición Pudimos salir a las calles, pudimos organizarnos Sin tener miedo a estar presos, a estar perseguidos, etc Y nos embelezamos con esas libertades políticas Pero no tocamos ni el modelo económico productivo Ni tocamos la matriz autoritaria y la matriz de corrupción Que se quedó instalada Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda